Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sección K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2021. Vamos con los jugadores que vendrán este jueves, así como los club selection que vendrán el lunes también que ya salen en la aplicación y vamos a ver pues cuántos se han inventado por lo menos en estos Player of the Week. Recordamos que hacemos directo a diario en Twitch que ahora mismo, seguramente, si está recién subido el vídeo o al poco, vamos a estar ahí un par de horas en directo pues sobre todo comentando más en detalle el robo que han hecho algunos jugadores aquí, que podrían haber puesto, que no, haremos más cositas y bueno, los invitamos como siempre que os poséis por ahí y vamos allá. Vale, estamos aquí en PESHUB21, próximos jugadores, tenemos el que van a regalar, esto que, bueno, pone Euro pero es, se refiere a la Champions, no es de Eurocopa ni Mundial, vamos a tener Arsenal-Liverpool de Club Selección, que era uno de los partidos, por así decir, importantes o llamativos que había el fin de semana, pero nosotros pusimos el del Bayern-Salke, ¿no? porque al fin y al cabo, Bayern-Liverkusen-Salke han venido menos, son más llamativos porque la verdad, ahora vamos a ver los del Liverpool y Arsenal. De hecho, el Liverpool se lo tuvimos hace una o dos semanas. Claro, por eso decidí yo no ponerlo, ¿no? Ni como posible, como decir, va, no creo. Pero les da igual, repiten y punto. Y más que nada, pues el robo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a los primeros de WIC. Ya dijimos que hace dos semanas estaba tanto Lewandowski como Mertens, no queríamos que lo fuesen a poner, pero han tenido el valor de ponerlo en total. Que vale, que sí, que han destacado, pero han habido otros que han destacado más o igual y sobre todo, o sea, otro Lewandowski que llega hasta el 98, cuando normal llega el 97, o otro más. Mertens, pues más de lo mismo. Luego estaba Enzema, que era obvio que tenía que estar, porque hacía también un poco más de tiempo que no venía. Di María, pues, a ver, no ha venido tanto, pero aún así es una inventada de las tochas la que está aquí. No quiero decir con esto que no hiciera buen partido, ojo. Aunque el MVP fue Mbappé. Luego Trippier, si quiere, es de las mayores inventadas que hay. Acabó ganando el Atlético de Madrid 1-0 con MVP o Black, parando un penalti incluso, sufriendo últimos minutos. Trippier, ¿qué hizo? Dio la única asistencia del partido, pero es que como laterales o defensas, o sea, que no esté Jaer. Bueno, vamos a echar un vistazo primero a los jugadores y ahora comentamos. Benzema, Di María, Trippier, Mertens, Lewandowski, Montipo, Malinowski, Trozar, Renz, que ha venido como dorada, cuidado, Dest y Chouveny. Ahora sí se ha quedado una muy buena semana en cuanto a promesas y jugadores interesantes, pero ya os digo, o sea, los 4 o 5 tops, como sería Benzema, Di María, Mertens, Lewandowski y Trippier, pues son los peores para mí de la caja, la verdad. Trippier, eso, tendría que estar aquí Jaer, el central de Milan, que hizo dos asistencias para ganar el partido, o sea, no tiene sentido. Lo de Montipo, que está aquí, pues se puede llegar a entender porque, a ver, pues al final mantuvo la portería a cero, pero también el portero del Sevilla, Bono, no todos los días mete gol un portero, pero habiendo metido Gaich un gol para ganar a la Juventus, yo creo que se lo merecía más él. Que meter ahí otra vez Lewandowski, por mucho que haya metido tres goles, si vino hace dos semanas, obviamente Di María o Mertens. Luego Malinowski, pues ya dijimos, de las que más probabilidades tenía de venir, y bueno, por lo menos es un jugador diferente, mola. Rosar, pues ya lo dijimos, que aunque viniera al interior, y ser, bueno, 26 años, no es promesa ni nada, pero tiene muy buenos stats, ¿no?, para jugar ahí de segunda punta, incluso de delantero. Bueno, tiene finalización, tiene velocidad, tiene regate, tiene pase, muy polivalente este. Luego llegamos a los tres jóvenes promesas, que bueno, Dest sería el más, por así decir, flojito, no quiero decir con esto que no sea bueno, me refiero a flojito porque, pues le pasa lo mismo que... Que Bellerín, Juan Bisaca, cuando vienen destacados. Sí, Teo, todos estos, que sí, les inflan mucho más ya a lo que sería el ataque, pero en defensa o velocidad no le pueden chitar mucho más. Pero cuidado, ¿eh? Vamos con Rents, que este ya lo dijimos, se saca con central y regate, tiene 50% de probabilidad de salir, y ya os sacáis todo lo que podáis porque, a ver, le pide 355.000, es una burrada, ¿vale? Sube 70 niveles, pero es que mirad, lo único malo que tiene es que no tenga posiciones para jugar en otras posiciones real, ¿no? Porque si ya tener, pues lateral, segunda punta, media punta, es que mirad qué finalización, 87 finalización, 98 velocidad, contacto físico, salto, cabeceo, tiene de todo, pase, este sí o sí es enseñar la posición del centro defensivo, y bueno, utilizarlo igual, su mejor posición es centrar en la banda, por no ser tan alto, y bueno, los que vengan a decir que no es bueno porque, bueno, tiene en cuanto a la regularidad, ya os digo que la regularidad son los padres, lo hemos explicado muchas veces. Y Chouameni, pues eso, ¿no? Muy top, aunque hay jugadores parecidos, pero con tanto físico, mire de habilidades, muy, muy recomendable Chouameni, así que bueno, aquí sí que le tiraremos, pero como digo siempre, a por las promesas, porque este Rents, por ejemplo, si me lo quieres comparar con otro, es que Rents es único, ¿no? Con esos stats. Vamos ahora con lo de la Champions, que aquí es donde se han pegado, pues, donde miras y dices, esta gente lo han sacado por sacar, ¿no? Vale, tendríamos a Sergio Ramos, Keylor Navas, Cuadrado, Alaba, Thiago, Sergio Oliveira, que está claro que tenía que estar aquí, De Bruyne, Zouma, Fijic, Chiesa y En The City. ¿Dónde está Haaland? Pues, obviamente, algo hay que no lo pueden poner, porque sí, por mucho que digan, no, es que es partner con FIFA, no sé qué, Vinicius también, y aparece, ¿sabéis? En The City, pues bueno, lo han puesto por ese partido, que sí, que también fue el MVP del Sevilla, pero de hecho el Sevilla no consiguió clasificar por muy poco al final. Luego Ramos, pues ya dije que no había destacado nadie del Madrid, el MVP fue Madrid, pero ya vino la anterior vez, y ya sorté la predicción en plan, bueno, Sergio Ramos metió un penalti, pues aquí está. Pues por penalti. Todo Cuadrado, por mucho que no clasificaran, pues fue el mejor del partido, tenía que estar, pero ya a poner dos jugadores de la Juventus estando eliminada, me parece un poco bastante feo, ¿no? Sí, es verdad que del Porto, pues sería Oribeira y a lo mejor Márchezín, pero claro, estaba que le hornavas. A ver, en cuanto a jugadores, la caja es buena, pero... ¡puff! Sabiendo un poco bastante la inventada que se han pegado aquí, por no poner jugadores, pues de Dortmund, ¿no? O mismamente. Otro de Bruin, que bueno, pues más de lo mismo, aunque sí que era el que merecía salir, pero pues vamos a lo de siempre, en cuanto a stats, pues ya me dirás tú que cambia uno de otro. Vamos con el club selección de Liverpool y Arsenal. Liverpool, como novedad es que vuelve Kavak como versión destacada. La verdad es que Kavak lo hemos probado en la versión plata al máximo nivel y no nos gusta, o sea, tiene muy buenos stats, pero en el campo no nos gusta, por lo que sea. Ponemos a otro y rinde mejor que él, ¿no? O se le ve mejor en el campo. Miguamente Pau Torres, Romero, Senesi, no quita que vaya a ser un tremendísimo de jugador, ¿no? En cuanto a stats, es que se pasa por la piedra cualquier defensa del juego, o sea... En cuanto a stats, es el mejor del juego. Pero luego en el campo, pues no sé, habrá gente que funcione, gente que no. Luego también como novedad tenemos a Jones, que repite, pero esta vez, en vez de como extremo, viene como centro campista. La verdad, pues eso, ¿no? Diferente, llamativo. Y el resto de la caja, pues los de siempre, la verdad. Un poco pesados. Origi sería la gran novedad, porque ya sabéis, ¿no? Origi tiene su la manga, no es mal jugador... Pero la verdad es que son los dos chavales y ya estaría, ¿no? Origi como mucho. Vale, vamos ahora con el Arsenal, que este es, pues, otro refrito. A ver, tenemos como novedad a Smith-Rowe, ¿no? Que, pues está bien, tenemos a Saka de nuevo, pero ya está, o sea, lo de siempre, ¿no? David Luiz hasta el 93, o Villan hasta el 96, que seguramente el normal sigue más o menos igual. También estaría otra vez, Lacassette, Leno, el portero, Partey. Después estaría Holding y, bueno, como he dicho, pues Smith-Rowe y Saka son los más llamativos. Y a ver, Smith-Rowe, pues, es chaval, te juega donde quieras, te estás haciendo una plantilla de jóvenes de Inglaterra, está muy bien. Pero, bueno, un poco sin más, ¿no? Luego Saka, que ya lo hemos tenido otras veces, que este viene con la posición de medio centro. Pero, bueno, un poco pesados estos Cruzelections, ¿no? Vale que es Kakávac, vale que, pues, yo que sé, algo han metido nuevo, pero... Te decimos, sí, aunque vengan esos jugadores, dices, bueno, no es tan mal, pero que te venga, pues, yo que sé, dos veces. En dos semanas. Es que en dos semanas hemos tenido dos agentes del Liverpool. Es que es muy pesado. Por eso mismo, es que no creíamos ni que fuese posible, ¿no? Vamos a poner el Liverpool en Saka, que al final es... Aunque el Saka ha ido perdiendo jugadores como ese McKennie, Kutuku, Kabat... Aún así, siguen quedando jugadores interesantes, ¿no? En versiones destacadas, pero nada. Sobre todo también el Liverpool, el que tiene de las mejores promesas. Luego tendríamos a Kubo, que es el que van a regalar. Aquí lo tenemos, que, bueno, lo podemos comparar con el que está ahora mismo en la caja, por ejemplo. O el que ya vino de Villarreal. O el del Zetafe también. Que, bueno, mismamente, si lo comparamos aquí... Este es el que van a regalar. Este es el Getafe. Este también es el Getafe. Este es el actual de la selección. Y el del Villarreal. O sea, el anterior del Getafe subía hasta los 95 y este llega hasta los 93. Perderían 2, 4, 3, 3, 2... Bueno, no hay mucha diferencia. Lo mayor sería, pues, 4 en regate y 3 en conservación. Pero bueno, si tenéis el de Asia, pues... Bueno, si tenéis cualquier versión. En verdad. Y bueno, eso sería todo. El robo en... Ya no solo lo que hemos dicho, ¿no? De Jair, sino sobre todo los de River. O sea, ¿qué pasa? Y lo mismo cuando pasó hace semanas con Boca. ¿Qué pasa? Que cuando les apetece, dice, venga, para que se crean que los tenemos ahí vigilados, ¿no? Que sí que contamos con ellos. Vamos a meter a Delacruz. Jugadorazo, tú lo que tú quieras. Pero vamos a meter a Delacruz. Cada una asistencia. Luego llega el otro. Mete 3 asistencias, un gol. O 4 goles. Y bueno, y no ha pasado nada. Te meten a Mertens. Porque le ha ganado a la Roma. Pues vale. Por lo de Di María, ¿no? Pero bueno. Vamos a estar más en detalle, como digo, en directo. Ahora comentándolo. Y soltando pestes. Y nada. Se vienen cositas, como siempre. Adentos a ese range. Que como ya digo, me parece un jugador único. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Mañana traemos las aperturas de esas leyendas. Como siempre, suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perder mi nuevo vídeo o directo. Seguidnos tanto en Twitch, como en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo, como siempre, en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.